Bienvenidos a Vida y Salud. El ciclo menstrual varía según la edad. Desde el primer día de menstruación hasta que se manifiesta la menopausia, los cambios se hacen evidentes. Y es un proceso completamente normal en la vida de la mujer. Pero debemos estar alertas. Si usted dejó de menstruar porque se encuentra en la etapa de la menopausia y repentinamente comienza a presentar sangrado, debe acudir a un especialista. Alrededor del 90% de las mujeres diagnosticadas con cáncer endometrial presentan sangrado posmenopáusico. Este tipo de cáncer ocurre con mayor frecuencia en mujeres mayores de 40 años, aunque puede presentarse en edades más tempranas. Ellas vienen preocupadas que tienen un sangrado posmenopáusico. Cuando le hacemos el ecosonograma vemos un engrosamiento endometrial, una línea que debería estar en 5 milímetros, está súper engrosada y heterogénea. Entonces, al evidenciar esto, tenemos que hacer un diagnóstico definitivo. Según la especialista, la histeroscopia es el método por excelencia para la detección del cáncer endometrial. La histerectomía es el tratamiento quirúrgico. Hay que quitar la pieza completa, el útero completo. Y si está más del 50%, hay que hacer otras cosas como sacar los ovarios, las trompas. Es una cirugía más extensa. El adenocarcinoma endometrioide es el tipo más frecuente y en caso de no diagnosticarse a tiempo puede hacer metástasis en otros órganos. Aunque las causas exactas que provocan esta enfermedad son desconocidas, existen algunos factores de riesgo. Desequilibrio hormonal, no haber tenido hijos, menarquia muy temprana o muy tardía y el tabaquismo. No existe una manera de prevenir el cáncer de endometrio. Sin embargo, se pueden tomar medidas para evitarlo, como asistir al chequeo anual con un médico ginecólogo. La especialista asegura que la detección temprana de cualquier tipo de cáncer ginecológico se encuentra en el consultorio. Soy Jorge Isadrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Entrevista Venevisión Líder en opinión Por tu canal independiente Venevisión Amigas y amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en el estudio Plácido Malavé, candidato opositor a la alcaldía de Barcelona del Estado Anzualdegui. Bienvenido, gracias por acompañarnos en la entrevista a Venevisión. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Gregorio. ¿Por qué es usted el candidato más idóneo, más calificado para asumir la alcaldía de Barcelona? Bueno, te puedo decir varias circunstancias. Primero, desde el punto de vista académico, no hemos preparado para esto durante años. Yo soy ingeniero, tengo maestría en gerencia. Pero más allá del máximo aprendizaje que hemos tenido nosotros es conocer el municipio. Darle la cara a la gente todos los días, casa por casa, hablar con la gente, su problemática, sus circunstancias, lo que estamos viviendo y padeciendo en Barcelona. Nos da, digamos, una experiencia, nos da un conocimiento a profundidad de todo lo que requiere y lo que sufre y estamos padeciendo los barceloneses. Y de alguna manera te puedo decir con detalle, ya en este momento, de las seis parroquias de Barcelona, dos urbanas, cuatro foráneas, donde te podemos hablar de la necesidad del hambre que está viviendo el pueblo de Barcelona, del problema de igualdad y el gran problema de inseguridad que viven todas las parroquias. Y de alguna manera, todos estos años de trabajar al lado de la gente, en los sectores populares, en los sectores medios, en los sectores que sufren más esta crisis de agua, por ejemplo, que está viviendo nuestro municipio, que todo esto junto, tanto la parte de formación académica y esta gran parte que valoro como punta de lanza para hacer una buena gestión, creo que me dan las herramientas necesarias para llevar una buena gestión en Barcelona. ¿Cómo afrontar esos padecimientos que usted menciona? Primero, abocándose a hacer gestión, a hacer una gestión dedicada a la gente, dedicada de abajo hacia arriba. El problema de Barcelona es que no tiene una gestión de alcalde. Tú ves la basura por todas partes, ves la inseguridad campante en Barcelona, no hay vías urbanas en buen estado, ni vías agrícolas en buen estado. Te das cuenta que el problema de agua en Barcelona se está matando de ser barceloneses. Y todo eso, ¿cómo afrontarlo? Primero, resolviendo los problemas, gestionando los problemas en la calle, con la gente, hablando, y gestionando y articulando, en el caso de Barcelona, estamos seguros, con el favor de Dios, después del 10 de diciembre, articular una política de desarrollo junto a Antonio Barreto Sira, que es el gobernador del estado, para empezar a resolver los problemas puntuales. El problema de la basura, el problema de la inseguridad, el problema de la falta de agua que hay en Barcelona es muy grave. El problema básico que uno siente todos los días, y quizás uno dice, bueno, no puede decirlo tan crudamente, pero el barcelonés se está muriendo de hambre, hay manos temblorosas que te reciben casa por casa, el problema de alimentación es grave en Barcelona, por eso que antes de enfrentar tantos proyectos macro que hay que hacer, de infraestructura, de vialidad, de servicios públicos que tenemos que hacer, tenemos que paliar el problema de hambre que está padeciendo Barcelona. Y los proyectos sociales que va a llevar adelante en su gestión, ¿cuáles son? Primero, el proyecto social es la piedra angular, la columna vertebral de nuestro futuro gobierno, Dios quiera, que básicamente son reactivar la producción agrícola de Barcelona. ¿Pero por qué la producción agrícola? Eso pasa por un conjunto de cosas, como por ejemplo, la vialidad agrícola, inversiones al pequeño productor, tenemos Caigua, El Pilar, Bergantín, Naricual, que son parroquias agrícolas, parroquias que se puede con una inversión, y tenemos el talento humano ahí preparado, pero falta inversión, falta que le demos las condiciones a las vías. ¿Por qué le digo eso? Porque de ahí nosotros tenemos una meta que con una buena gestión, dedicándonos a eso, podemos declarar en pocos años la independencia alimentaria de Barcelona, porque tenemos las condiciones geográficas, las condiciones ambientales para hacerlo, pero falta un buen gobierno, falta una inversión, falta que se dedique a eso, y nosotros, activando la red de mercado, Barcelona, por ejemplo, no tiene un mercado de mayorista adecuado, donde es la capital del estado en Suátegui, por eso es que desarrollando, invirtiendo en la parte agrícola, enseñando a sembrar al barcelonés y adecuando las condiciones con una pequeña inversión, podemos tener una Barcelona en potencia agrícola, que de alguna manera no esté padeciendo lo que estamos padeciendo hoy día. Hoy se cierra la campaña, ¿va a estar en Barcelona? Sí, ya de acá salgo a Barcelona a cerrar la campaña, donde vamos a estar recorriendo desde Guamachito hasta San Cristóbal, hasta la calle Bolívar, vamos a estar, como siempre lo hemos estado, en contacto con la gente. Estamos deseosos, la gente nos dice, están deseosos de que ya sea el 10 de diciembre, el 11, para ponernos a trabajar por la gente, a ponernos a trabajar por tantas necesidades. Barcelona, capital del estado en Suátegui, pero está padeciendo de paludismo, está padeciendo de hambre, está padeciendo de falta de agua, se están muriendo de Barcelona, los arroyos sin limpieza. Todos estos problemas hay que atacarlos de frente, hay que salir a trabajar. Y el problema de seguridad, que es mi opinión, cuando tú vas al municipio y te sientes inseguro, es poco lo que puedan invertir, poco lo que puedan sentirse cómodos. Por eso, nuestro objetivo será devolverle las calles al pueblo, devolverle las calles a la ciudadanía, que se pueda vivir en Barcelona y entre esas cosas estamos apuntalando con toda nuestra fuerza la reactivación también de la zona industrial de Barcelona, que hoy día es una zona fantasma. Antes era una zona industrial pujante, donde el muchacho que estaba estudiando podía ver con facilidad que podía estudiar, que podía hacer su carrera, que podía levantar a su familia en Barcelona. Hoy día no, hoy día es una zona fantasma, es una zona prácticamente entregada a la delincuencia. Bueno, nosotros la vamos a rescatar para el pueblo, para ponerlo a servicio, para que esos muchachos que están desempleados, para esos muchachos que están estudiando, vean ahí su futuro y no se nos estén yendo de Barcelona y sepan que gestionando. Pero, conjuntamente, Plácido Malaveco, a favor de Dios, con Antonio Barreto Sira, podemos hacer una buena gestión en el municipio. ¿Cómo ha sido el acercamiento con las comunidades en este tiempo? El acercamiento con las comunidades es permanente, no es en este tiempo ni antes. O sea, hemos estado todo el tiempo, o sea, no tiene un tiempo preciso. Nosotros tenemos años en contacto, yo soy de Guamachito, donde hemos estado en contacto con todos los sectores populares. Por eso te puedo decir que lo que me avala, que podemos llevar a cabo una buena gestión es convivir los problemas. No es que conozco los problemas, vivo los problemas. Estamos sufriendo en Barcelona todo por igual. Por eso es que hoy día todos los vecinos en alianza completo están saliendo a la calle que quieren un cambio, quieren que esto no puede seguir y por eso estamos llevando a cabo este proceso. ¿Van a ir a votar entonces los vecinos de Barcelona el día domingo? Yo estoy convencido que sí, porque es que la gente te dice, ya esto no lo aguanta nadie. La gente dice, bueno, ¿qué parte? No todo puede ser malo, pero la gente se sienta a analizarlo. El problema de salud tenemos paludismo, el problema de saneamiento ambiental tenemos basura en la calle, el problema de seguridad. Barcelona es uno de los municipios más inseguros de Venezuela. Te comento, lo que cometen, una agresión, un asesinato, un robo, tienen entre 18 y 45 años, pero los que son víctimas también tienen la misma edad en la mayoría, es decir, son jóvenes contra jóvenes, porque ahí tenemos que tratar, no las aristas, no por parte, tenemos que ir de frente al problema y atacar el problema alimentario de Barcelona, el problema de inseguridad, el problema de saneamiento, el problema de agua y para eso necesitan un gobierno en la calle permanente que esté enlazado con el gobierno regional de Antonio Moreto Sira y podamos llevar a cabo políticas serias, porque estos problemas tan serios que tiene Barcelona necesitan gente seria, equipos serios, proyectos serios y eso es lo que vamos a llevar a cabo. Último minuto, ¿cuál es el mensaje para el que el barcelonés que todavía esté en su casa y todavía está pensando si va a votar o no el domingo? Básicamente, si no votamos no podemos simplemente luchar contra el hambre, si no participamos no podemos ir contra la inseguridad, si no participamos estamos entregándole el municipio a los que lo han llevado a este punto. Por eso, no participar no es una opción, no participar es darle un voto a Maduro. Entonces, hay que participar, hay que devolver Barcelona a la ruta del progreso, a la ruta del cambio, a la ruta donde todos podamos ser felices, que tengamos un municipio donde todos podamos vivir bien. Por eso digo, votar es el camino, votar, participar, estar claro que esa es nuestra mayor herramienta de protesta, nuestra mayor herramienta, nuestra mayor protesta nacional es salir el 10 de diciembre, votar por el cambio, fue el favor de ellos por Plácido Malavé y podamos llevar a cabo desde el 11 de diciembre el cambio profundo que necesita Barcelona. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Benevisión. Muchas gracias a ti. Nos acompañó Plácido Malavé, candidato a la Alcaldía de Barcelona del Estado Anzuátegui. Por la oposición no se despeguen. Al regreso de la pausa estará Lirio Pérez conversando con Farid Freija, candidato a la Alcaldía del Municipio Carrizal del Estado Miranda por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya venimos. Gracias.